Iniciamos con informaciones del más universal de los deportes. A esta hora, el equipo cubano de fútbol sub-17 enfrenta a su similar de Costa Rica en el segundo partido correspondiente al premundial de la CONCACAF. Los dirigidos por Sandro Sevillano se dieron 4 por 2 ante Jamaica en el partido inicial, por lo que esta noche están obligados a imponerse ante el rival más difícil del grupo si quieren mantener vivas las esperanzas de clasificar al mundial de la categoría, pactado a disputarse en Perú este mismo año. Una difícil misión la que tienen los nuestros, pues al término de la primera mitad ya van perdiendo 3 goles por 0. Cuba cerrará la fase clasificatoria ante Guadalupe este jueves, equipo que se dio 2 por 1 frente a los ticos en el choque inaugural, pero venció por idéntico margen hoy a Jamaica. Proseguimos con informaciones del juego Ciencia y es que hoy es jornada de descanso en el campeonato nacional de ajedrez rama femenina que tiene lugar en Camagüey. Luego de 5 rondas, la cima pertenece a la maestra internacional sin distinción de sexo, Lisandra Ordaz, dueña de 4 puntos. Por detrás de la líder del ranking nacional se ubican Oleinis Linares, Joana González e Ineimin Hernández, todas con 3 y medio. La vigente campeona nacional, Yaniela Forgas, marcha igualada en los puestos 5 y 6 con Jerisbel Miranda. Mañana en la reanudación del certamen, Ordaz enfrentará tablero por medio a la experimentada Marisa Rivas, mientras que la monarca de casa medirá fuerzas ante Joana González. Cambiamos de tema y es que las selecciones cubanas de polo acuático de nuestro país se alistan para viajar en marzo a Europa con el fin de redondear su preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador. Según explicó al sitio oficial del Inder, Mario Bermúdez, director del equipo masculino, deben viajar el 8 de marzo a Portugal y los días 11 y 12 prevén celebrar un juego oficial con la selección nacional de ese país. Bermúdez también confirmó que para esos encuentros se deben unir José Alberto Peralta, quien juega con el club español Barcelona, Raidel Martínez, quien se desempeña en Alemania y Carlos Díaz Domínguez, quien está en Eslovaquia. El plantel femenino que dirige Jorge del Valle también viajará a España el próximo mes con el objetivo de prepararse para el evento de nuestra región. Y el equipo Cuba de Béisbol continúa su stanza en Japón, donde complementa la etapa de preparación rumbo al Clásico Mundial. Vamos a conocer en qué basan hoy su entrenamiento en el área del bateo en las siguientes declaraciones de Orestes Quindelán. En estos momentos tratar de mejorar el golpeo de la bola, que es lo más importante, porque bueno, sabemos que vamos a trabajar en contra de un picheo de calidad, de muchos recursos, y hay que tratar de priorizar pegarla a la bola, que es lo más importante. Ya la otra parte del gi, el honrón, de la fuerza de la conexión, depende entonces si agregamos bien dentro de nuestra técnica, la mecánica, lo más perfecta que pueda. Pero lo principal es tratar de pegarla a la bola. ¿Cómo percibes el aprovechamiento de estas jornadas acá? No, yo creo que a pesar de algunas contradicciones, pero bueno, con la armonía y el deseo que la gente quiere hacer las cosas, creo que las cosas van saliendo bastante bonitas y bastante elegantes. Y por lo menos el ánimo de todo lo que está en presentación ha sido del mejor que hemos podido tener hasta el momento. Esperamos mantenerlo así y que con esta misma alegría enfrentemos el clásico el próximo día, de hecho. También el colega Roberto Ramírez, desde la sede japonesa de Okinawa, nos ha enviado las impresiones de Ariel Martínez, quien ya conoce muy bien el entorno nipón. Ariel, ¿qué criterios te dejas en estos primeros días de trabajo? Bueno, estamos trabajando bien, estamos trabajando fuerte, haciendo bastante swinging, estando en forma, poniendo el tuyento, con bastante implemento, estamos metiendo con máquinas a altas velocidades, para coger la velocidad de swing, y creo que estamos haciendo un trabajo bueno, que se va a ver en los próximos grupos. ¿Te hemos visto, digamos, que de alguna manera acercándote una vez más a la recertoría? Sí, sí, estoy en una edita, después de estar en todos lados, estoy pasando por todos lados, y sobre todo ahora hay muchos pinches que tengo que conocer que nunca les he cogido, y por eso es que estoy más tiempo allá ahora. Tú que tienes, digamos, una carretera importante en materia de haberte relacionado con atletas de muchos niveles y de diferentes países, ¿cómo aprecias el ambiente que hay en el colectivo? No, hay tremendo ambiente, hay tremenda combatividad, hay una tremenda compenetración, todos los muchachos quieren hacerlo mejor que el otro, pero de una manera sana, ayudándose, y eso es bueno, porque mientras que estemos así, vamos a subir el nivel entre todos, y vamos a echar para adelante bien. Hoy es un día, digamos, que muy especial, ¿a qué un mensaje? Sí, en este día especial del amor y la amistad, quiero mandarle un saludo grande a todas las personas que me quieran, a todos mis amigos, a mi familia, a mi esposa, y le mando un beso, un abrazo de aquí en Japón. Gracias, Ariel. Gracias. Y la población cubana utiliza cada vez más los gimnasios biosaludables. En el Consejo Popular Saquenaf Carequitadi, del municipio de Santa Clara, existe un parque donde los aparatos para hacer ejercicios en función de la recreación de los niños fueron fabricados por una Mipime. Desde ahí nos desarrollamos efectuando diferentes trabajos de la parte deportiva, donde realmente todos los trabajos nos van saliendo bastante acorde a la solicitud del cliente, que en este momento le trabajamos directamente al INDEL de Santa Clara. Ya nosotros veníamos ya en años anteriores brindándole un servicio al INDEL, reparando biosaludables y en diferentes municipios, hasta que nos dimos cuenta de que realmente ya nosotros, realmente lo que nos hacía falta era fabricar, porque se nos hacía muy engorroso la reparación. Hoy por hoy ya nosotros estamos libres con los nuevos actores económicos desempeñando en estos cargos, en estas tareas, donde lo estamos haciendo realmente. Y los productos los compramos a través de aquí de la provincia, en la parte de los almacenes universales, en la parte de recuperación de materias primas, de ahí sale mayormente toda esa cantidad de productos que realmente son ociosos. Antiguamente había que importarlos de China y eran un poco costosos. Hoy estamos acá haciéndolo no de una forma rudimentaria ni tan criolla, pero estamos tratando que nos quede bueno y la acogida ha sido fenomenal. Ya las mujeres aquí ya están pidiendo más y en cada localidad y en cada consejo popular en el cual participamos, ya la acogida es grande y cuándo van a venir, los jóvenes pidiendo y van pidiendo y así nos vamos desarrollando. Hacemos una pausa aquí ahora en Noveno Inim del Canal Caribe y al regreso estaremos con nuestro tiempo dedicado al análisis. Con mi confianza Omar Linares ahora en este turno al bate. Ya se impulsa el lanzamiento, le tira, saca un batazo largo por la banda de Lechfield, la bola se va elevando y maestro, póngale música maestro, esto es locura amigo, locura. Yo soy así como Linares, sabroso, bótalo a Linares, bótalo a mil veces, ahora es cuando vena. El clase de batazo ha dado a Linares por el Lechfield. Ya estamos en tiempo de análisis aquí en el Noveno Inim del Canal Caribe. La pausa promocional lo indica. Tiempo de análisis y estaremos hablando sobre el judo. Para ello me acompaña el colega, buen amigo Rodolfo Durán. Buenas noches, Daniel. Empezar con estas imágenes de Idaliz Ortiz junto a Ronaldo Veitía. Idaliz Ortiz, multimedallista olímpica y mundial. Cuatro medallas olímpicas y ocho mundiales. ¿Habrá una quinta, Durán? Bueno, yo creo que lo va a intentar. Comienza la preparación y por aquí vamos a empezar. Ya está Idaliz Ortiz ya con el equipo cubano preparándose y participará del 16 al 18 en el Gran Islán de Tel Aviv. Exactamente, va a ser el Sudehuk internacional del año. El yugo de enero. Bueno, viajaron primero los varones y después lo hicieron las mujeres. Un grupo numeroso, son cerca de 30 yudokas entre los dos sexos que están realizando base de entrenamiento los hombres en Hungría y las mujeres en Francia. Y bueno, ya habían participado en el Gran Islán de París que fue el primer fin de semana del mes de febrero y ahora van a estar en este de Tel Aviv en Israel que comienza el jueves y termina el sábado. O sea, son tres días de competencia. En París se tiró en dos días, en un fin de semana, sábado y domingo. Pero aquí no, aquí va a estar más repartido la competencia y va a ser el debut de Hidalgo Ortiz. Temprano, este miércoles en la mañana, se va a realizar el sorteo, Daniel. O sea, mañana ya, mañana mismo. Exacto, realizan el sorteo. Podríamos conocer. Bueno, ya hasta hace unos minutos, cuando estuvimos revisando y ya no deben haber cambios en los listados, hubo un cambio en el caso de Cuba porque había una muchacha, Vanessa Godínez, que iba a competir en 48 kilos y ya no aparece en la lista, parece que fue retirada por la delegación cubana y van a ser nueve los cubanos que van a competir, cinco hombres y cuatro muchachas. Pero se mantiene Hidalgo Ortiz entre las participantes en la categoría de más de 78 kilogramos. Este es un evento que otorga mil puntos para el ranking mundial. Que lo necesita, lo necesita Hidalgo para... Está en estos momentos un poco rezagada, está en el lugar 16, pero es que ha competido muy poco realmente. Hidalgo el año pasado... Recién inicia también Durán, todavía es temprano la clasificación para los Juegos Olímpicos, su principal objetivo, sin dudas, para Hidalgo. Pero bueno, necesita seguir sumando puntos para llegar en una posición cimera y tener combates menos exigentes. No, y también porque la clasificación en el Juegos es precisamente tomando en cuenta el ranking. El Juegos no es como otros deportes, que tú vas a una competencia y ganas la medalla de oro y clasificaste. En el Juegos no es así. En el Juegos hay que participar, ir sumando puntos y todos estos puntos te van dando una ubicación y esto es lo que te permite estar después en los eventos. Hidalgo el año pasado compitió en el Gran Island de Budapest, en el Grand Prix de Zagreb y después por último en el Mundial. En el Mundial donde quedó en el séptimo lugar, su peor resultado en un campeonato mundial. En los dos últimos mundiales no ha podido alcanzar medalla Hidalgo Ortiz. En el Mundial este del año pasado, ella pierde en el repechaje con una israelí, que es precisamente una de las que pudiera tener como rival ahora aquí. Esta israelí en estos momentos es la primera en el ranking de la competencia que se va a desarrollar ahora en Tel Aviv. Y bueno, pudiera ser una de las contrarias de Hidalgo. Otra contraria que se puede encontrar es una Serbia, Larixa Seric. Esta Serbia le ganó también a Hidalgo el año pasado. ¿No estará la rival de Hidalgo en los Juegos Olímpicos de Tokio, la japonesa que la venció? No, Japón no va a participar. Japón no va a participar y bueno, esto sin duda le abre un poco más las puertas. Sabemos de la calidad de la Hidalgo. Pero bueno, va a ser interesante ver qué puede suceder si se tropieza con la israelí o con la Serbia. Porque ambas le ganaron el año pasado, le ganaron por acumulación de hechidos, es decir, de faltas. No porque le marcaran puntos técnicos. Y esto es algo que sí llama la atención. Perdió con la israelí, perdió por tres hechidos. Y con la Serbia también perdió por tres amonestaciones de hechidos. O sea que es un detalle que siempre hay que tomar en cuenta. Figuras jóvenes también en este equipo cubano, en ambos sexos, Durán, lo comentábamos hace apenas unos minutos. Exacto, porque tomando en cuenta lo que está sucediendo con la cantidad de atletas que están participando, es decir, de la cantidad de atletas que están en la gira, esto le permite a los representantes del judo cubano poder ir distribuyendo los atletas entre las diferentes competencias. Por ejemplo, en el Gran Irlanda de París participaron 10 atletas, ahora van a participar 9. De esos 9, hay 6 que repiten, pero hay 3 atletas que no estuvieron en París y van a estar en Tel Aviv, que son los casos de Danilo García, de los 66 kilogramos, Milko Obregón, de los 60, y también está el caso de Michael McKenzie, de 73 kilogramos. Estos 3 atletas de 81 kilogramos, disculpen, estos 3 atletas no estuvieron en París, pero sí van a participar ahora en Tel Aviv. Y de esta manera, un poco que todos los atletas van tomando su fogueo y van alcanzando sus puntos, a veces no los pueden lograr de todos los que se necesitan, pero bueno, van teniendo competencia. En el judo... Cuba, que como principal objetivo, tiene ahora también la clasificación para los centros americanos, donde buscarán sin duda una gran suma de medallas de oro. Y hay divisiones en las que no hay una definición exacta. Por ejemplo, en 60 kilogramos en estos momentos, no hay un atleta que usted diga es el seguro en esa categoría. En los 66 también está el caso de Orlando Polanco, está Kimi Brau, ahora van a probar a Danilo García. En 81 kilos volvió a reaparecer Jorge Martínez, un judo callado veterano. Reapareció en el Gran Island de París. Y así están las cosas. En el femenino sí van a estar muchachas que estuvieron en París. Maylín del Toro, que lo comentábamos... Alcanzó bronce. Alcanzó una presea y bueno, logró superar a la líder de ranking mundial durante... Creo que esto es un resultado meritorio. Muy importante. Le ganó por la medalla de oro a la canadiense Catherine Pinar, que es una mujer que ha sido medallista en eventos... Y también a varias del top ten. O sea, tuvo una competencia formidable realmente de Maylín del Toro. Una figura establecida ya dentro de la selección nacional. Necesita ya tener... Ha tenido resultados a nivel de Juegos Panamericanos, pero necesita tener un resultado todavía más contundente a nivel mundial. Ella fue quinta en un campeonato del mundo, no ha vuelto después a tener un resultado como ese. Y sería interesante. Es una atleta a seguir. La canadiense va a estar también ahora aquí en este torneo. Y se suma una francesa, Clarice Abinelot, que ha estado en las dos últimas finales olímpicas. Una atleta de... Es la mejor de esa categoría. Que estuvo en la final olímpica de Río y también en la de Tokio. Y va a estar participando. O sea que... Será un certamen exigente sin duda. El 63 kilogramos va a ser una competencia. En cuanto al masculino, bueno, me comentabas, no se incorpora aún nuestro campeón mundial Andy Granda. Está con el equipo. Está en la preparación. Está en la gira, en la preparación. Pero aún no se va a incorporar en Francia. No lo hace tampoco en Tel Aviv. Exacto. Pensé que iba a estar ahora aquí en este evento, pero no está en la lista. El que sí está es Iván Silva, que logró bronce en el Gran Irlanda de París y repite ahora nuevamente para este torneo. Iván Silva, que ya ha sido medallista en campeonatos del mundo. Es otra de las grandes figuras que tenemos... o de las figuras más importantes que tenemos ahora mismo en el judo. Yo creo que va a ser un torneo interesante este de Tel Aviv. Ver cómo se van comportando los resultados en París. Se ganaron 10 combates, se perdieron 10 combates. De manera general, no se puede decir que ha sido una actuación muy destacada porque de los 10 yudokas, 6 resultaron eliminados en su primera pelea. Los otros 4, hubo 2 que llegaron a ganar el primer combate y perdieron el segundo. Y bueno, los que lograron alcanzar la medalla, que fueron del Toro y el caso de Iván Silva. Bueno, sin dudas aquí la gran noticia es el regreso de Idalis. De Idalis. Idalis que regresa con la selección nacional. Ya unos días antes, cambiando de deporte, lo anunciaba Mejain López. Idalis, en este caso con el judo. Dos figuras que se esperan muchísimas de ellas. No, deben ser los abanderados de nuestra delegación. Bueno, Idalis que no lo fue en Tokio. Un tema ya bastante trillado, pero lo cierto es que yo creo que sí, que tiene todas las papeletas para estar como abanderada en Tokio, pero bueno, más allá de abanderada, para buscar su quinta medalla. Algo que no ha logrado ninguna yudoka de nuestro país. Igual que Benjaíl va a buscar su quinta medalla, Idalis también va a buscar su quinta. Lo que pasa es que Idalis no ha tenido el resultado de cuatro de oro. Pero igual cuatro veces en el podio de premiación. Es un gran resultado. Y es la yudoka cubana con mejores resultados en la historia de los Juegos Olímpicos, avalada por esas tres finales, una de oro, dos de plata, una de bronce, sin duda es muy meritorio lo que ha logrado. Y lo que comentábamos del judo, que es un deporte muy difícil en el tema de las clasificaciones, porque la lucha, por ejemplo, tiene más posibilidades a la hora de lograr las clasificaciones. La lucha ahora, por ejemplo, va a tener el campeonato del mundo, donde todos los que queden entre los cinco primeros lugares, ya aseguran clasificación, independientemente de que hayan participado o no en algún evento. O sea, que ahora en el Mundial, que va a ser a finales de año, asiste Mijail o asiste Oscar Pino, el que asista, logra la... El cupo ya está cubo asegurado en esa división. En el caso del judo no es eso. Es un reto para los yudokas, las yudokas también, bueno, pues tienen que mantenerse todo el año en este. Sí, porque en el judo hay un detalle, que en el judo tú no puedes sustituir al atleta. En el judo... La clasificación es personal. Es personal. La lograste tú y tú eres el que tienes que participar. Bueno, del 16 al 18, entonces, Durán en este torneo, por supuesto que estaremos dándole seguimiento, sobre todo a esta tan querida en nuestro país, Idalis Ortiz, que ya inicia su preparación de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Muchísimas gracias a ti, Durán, por este tiempo, por este análisis. Por supuesto que te esperamos en próximos espacios para seguir analizando otros temas de la agenda nacional, también internacional, en este programa del Canal Caribe. Nosotros hacemos una segunda pausa aquí en el noveno inning. y al regreso estaremos con las noticias del Ambo Ito Internacional. ABC para controlar la hipertensión arterial. Evitemos el tabaquismo activo y pasivo. Mediante una dieta rica en frutas y vegetales y pobre en grasas y carbohidratos, mantenga un peso corporal sano. Disminuye el consumo de sal. Controle el estrés. Realice ejercicios físicos periódicamente. Y antes de la despedida, revisemos nuevamente cómo marcha el partido de Cuba. A esta hora, ya lo informamos, el plantel antillano juega ante Costa Rica el segundo encuentro premundial de la CONCACAF. A esta hora, los nuestros siguen perdiendo tres goles por cero cuando se juega el minuto 68. 12 remates a puerta de los cubanos, pero ninguno entre los tres palos. Mientras que los ticos han disparado nueve veces con cuatro remates al arco y de ellos, tres han terminado en gol. De esta forma, Cuba cede tres por cero cuando se juega el minuto 68 y se esfuman así las esperanzas de Cuba de clasificar al Mundial. Cae así el último out en el noveno inning de los deportes. La invitación es para volvernos a encontrar mañana a las nueve en punto. Hasta entonces, tenga usted muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!